Pobre el maestro primer mundo. Por aquí viene gente. Por el sur, por el sur. Muy buenos días, señores. Muy buenos días. Tarde, señores, tarde. Vamos a mirar los relojes. Lo invento en... O sea, es que Domino, pues... Voy allá, vale. Ya, pero no sé si atienda en tu ciudad o no. Por el sur está siendo una cosa... Hay gente. Las casas están... Limpias, por si podéis ir al otro lado de la calle. Detrás... Vale, voy a echar un ojo. Yo diría que me ha parecido escuchar pasos de dos personas. Voy a mirar los jardines estos. Sí, me disparan a mí. Mira, si te he dado, tío. Black, vamos a tomar la casa que creo que hay gente dentro, ¿no? Si no, un gran solo trabajo. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? Sí, sí, esta. Uno muerto ahí. Bueno, creo que está muerto. Bueno... No, vamos a perder. Toda la casa... Están ahí, en la parte izquierda del jardín, ¿eh? Sí. Acabo de tirar una granate. Vale. 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 Es... Es en el jardín el que está sucio. Sobre todo esta parte que he marcado como infantería. Luego hay un humo a la derecha que no sé lo que hay. Humo en la plaza de hospicio. Vale. Si hay uno... Por favor, siento insistir, pero necesito los nodos. Un 7 nodos que consigo yo mismo ya. Voy a empezar a lanzar a cualquier día detrás de él. En ese... Black, ¿estás vio? Aquí tengo mucho. Donde más que infantería, justo en ese murete hay un pavo dando el porcuro. Norte. Están en el norte. Están ya cerca del OP. Casi exacto así. Sí, sí. Por detrás hay peña. Han entrado por el Trigal. Se acercan al OP. Sí, sí. Lo he visto. Voy a poner otro OP aquí. Ya está. Daros prisa. Porque lo mismo se borra ya el OP. No vienen por el norte, eh. Están justo aquí. Creo que ha subido gente a la casa, eh. Cuidado, eh. La cadera. Vale, vale. Chafual. Chafual. Cuidado por los Trigal, que es por donde creo que han llegado. Ojo a Garry de 5 o de 6. Me han disparado de la marca de infantería. Vale. Están detrás. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a dar a ese. Vienen por la retaguardia de... Hospicio. Eh... Posible Garry o... Cómulo de OP. En... 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 Buah, chaval. Puta intensidad la captura. Se acercan. Se acercan. Se acercan a la casa. Parte norte. Copy. Se afuera la que ha ido en el norte. Sí. Al otro lado de la carretera y se enteró. Para. Vale. 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 лайk. , Qué ha pasado? . Eso es un franco. Yes. Neis, atleta y, no tengo munición. Nail! Ve hacia ahí. Te dejo munición aquí OK. Gracias! Alola cuma queamingo de nuevo a los blThese. Pues p'al lake. Es solo que es mi lado. para el mar creo, eh. No, se ha salvado. Vienen por el norte. Yo digo que estoy parando en la marca. Sí, están cayendo cosas desde la casa esa. Ah, no, era vuestra, era vuestra. Sí, yo veo. Opie en el trigal. Vale, lo marco. Opie en el trigal. Marca ahí sí. Había uno aquí. No sé si está vivo. No está grana. No está grana. No está grana, no está grana. Se mantela, eh. En ropa mojada aquí, eh. Sí. Opie en rojo. Nel, los tienes que tener ahí. Sí, están matando a mí en los cuantos. Muy buena. Muy buena captura, chicos. Hemos resistido una. Vamos a limpiar los jardines. CST, estás más cerca a tu. Encárgate de ese airhead, por favor. Cantería, de otro lado. Dice por ese airhead ya. No os lo penséis. Es que no, no te escucho, no te escucho. Tienes un airhead en el 3. Está marcado. En el norte tuyo hay un airhead. Qué tirado, granada. ¿Sabes lo que suena? Un puente de un enemigo. Vale. En Keko le da nada. Te he puesto marca. Está Sena ya, por ahí. Aquí hay un tío. Vale, si han salido no hay ese ataque. Vale, veo gente, veo gente, aquí subía en estos tejaditos, eh. Marquín, pantería, Easy y resistencia. He leído una... Tanque, tanque, tanque. No, de... 75, marca Easy. Henry Cavill dice que ya no va a hacer más porque... Voy con Satchel. Están haciendo lo que le salen los huevos. Nada que ver con... Ya, bueno, hay... Hay rumor, aparte de porque, bueno... Ha caído, ha caído. Según hay un robot que dice que... El tanque me ha volado. No, 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 no. No, 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 no. Y claro, coge Ricardo y resulta que no paco el libro. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Y el tío, como hemos comprimido con todos los personajes que hace, todos los rollos. Se han curado por el Trigal, mucho sabón, eh. Que os salieron en el Erget. Eh, sigue activo ese Erget. No, pero si ya sale... Esto está rojo, eh. Ahí lo tienes, al sur. Pero es un 75 casi seguro. Han entrado por el sur del avión. Eh, no piensa comprometida. Defensa, señores. Que no hay ataque por el momento. ¿Desde dónde, Gonzalo? ¿Desde dónde? Está cayendo auspicio. No sirve nada atacar ahora. Infantería en la metamoría de auspicio. ¿Me pones pantera arriba? Vale, dentro del avión hay uno muerto dentro del avión. Viene vivo. Están entrando por ahí, eh. Mark infanterías por donde entran al patio. Carry up. Black tiró granada por encima tuya. V tiene una granada que al lado, que no me pide. No sé si lo ha matado el del pin. Vamos a hacer. No. Ah, estoy curando. Me acabo a tirar la granada. Me pasaría con un Erget y habrán puesto upis. Sí. Ahí yo. Cuidado en el avión. Defendé del punto de coger todos. Tienes que sigas tío. Ahora hay un 76. 76 marca Easy. ¿Por detrás? Sigue ahí. Sigue ahí. Le doy unos cuantos. No sé si está muerto. No sé si lo he dado. Al lado del OPI. Se lo han cargado. Aquí no hay nadie, eh. Sí, Carson estaba en rojo. Aquí se lo han quitado. Sultán, si puedes reponerlo, por favor. Parece que esto está limpio, eh. Están sacando otro lado. Hostia, han quitado el OPI, ¿no? Sí, sí. Y nos están quitando el punto. Un segundo. Vuelvo y pongo OPI. Perdemos el punto. Se meten en la casa. Hay que poner unas acciones en la casa. El Gary... Esto es imposible. Lo tienen campeado. OPI. No. Me han matado. En serio lo hemos capturado que nos ha costado la vida, tío. No somos capaces de montarlo. ¡Anda ya la mierda! Ya, el Gary es una puta mierda. Ha sido culpa de Keko. Pegadle. Se han cargado uno ahí. Sí, sí. Me lo han cargado. 75... 76, Marquesi. Ojo. Me cago en hospice. Sherman 73. Sherman 73.